Yo soy la menor de cinco hermanos, cuando yo empecé, cuando yo empecé primero de primera escuela, mi madre empezó a estudiar, o sea, mi madre tuvo cinco hijos, quería ser actriz, no la dejaron ser actriz y que la vida hoy nos exige reinventarnos todo el tiempo y creo que tiene que ver con conectar con el propósito de cada uno. La verdad es que si me preguntás es difícil, a mí me cuesta, yo vengo, como te digo, sociedad civil, en general la gente no se enoja con las causas que uno trabaja y la llegada de Issa fue un tsunami, o sea, fue un tsunami, te diré que mi vida, la vida nuestra, de nuestra familia es como antes de Cristo, después de Cristo, antes de Issa, después de Issa. ¿Se avanza rápido realmente en la política siendo senadora? ¿Sentís que esos avances se dan rápido o extrañías el sector más privado y las asociaciones civiles donde hay más agilidad para la toma de decisiones? Sufrí en el 2011 cuando volví a Uruguay y buscaba trabajo y les planteaba la posibilidad de teletrabajar y me miraban como si estuviera loca. De hecho, nunca tuve militancia política activa, o sea, yo siempre me mantuve con un foco en lo social. Este trabajo tiene un nivel de renuncia muy grande, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel... Y bueno, siempre tuve como una vocación social, no me había animado cuando tuve que elegir que estudiar, ir por ese camino, ¿no? Que contribuye a una temática que para mí es una de mis causas, que tiene que ver con cómo hacemos para que las mujeres puedan tener inserciones laborales plenas y exitosas. La verdad es que soy apasionada, soy apasionada con lo que hago. Es como que de verdad, de repente te aprietan un botón de reset y todo se te da vuelta y empezás a ver el mundo con otros ojos. A mí fue absolutamente, digo, no estaba para nada pensando que eso iba a ser una posibilidad. A empezar de nuevo, a empezar de nuevo, a volver a elegir.